hoy os presentamos las scott super track rc zapatillas de 250 gramos de peso en talla 42 y medio europeo y que entran dentro de la gama rc de scott la gama racing de scott dedicada sobre todo a terrenos grasos esta super track vamos a verlas bueno pues como os decía gama rc nueva de scott para 2017 para primavera 2017 dos modelos la kinabalu rc y esta super track rc que tengo aquí 250 gramos tan solo de peso una zapatilla que como os decía dedicada básicamente a terrenos grasos fijaos aquí tenemos esta super suela con tacos realmente prominentes y como veis hace una especie de círculo centrado en esta zona de aquí que es donde quizás tengamos más tracción de todo el pie y con lo que con lo que consiguen haciendo esta especie de círculo es tener un agarre multidireccional en toda esta parte delantera fijaos parte trasera con tacos orientados básicamente a evitar el derrapaje sobre todo en las bajadas fijaos como los tacos están como invertidos para las bajadas y aquí en la punta unos tacos también orientados a tener ese último último agarre en sobre todo en las subidas cuando necesitamos cuando estamos allí casi de puntillas estamos haciendo ese último agarre nueva nueva media suela con aerofoam infinity hemos pasado a los fan plus todos estos serie de aerofoams que hemos tenido hasta ahora y pasamos a una nueva media suela infinity con 5 milímetros de drop caída de atrás adelante de 5 milímetros fijaos derecho fijaos cómo puedo meter el dedo sin muchos problemas una media suela realmente blandita hay que decir también que la suela es un compuesto especial para terrenos húmedos de scott vale una zapatilla dedicada a terrenos grasos a terrenos donde vamos a meter el pie sobre todo en barro en hierba vamos a meter este taco pues tiene lógica que al final tenga un compuesto dedicado básicamente a este a estos terrenos húmedos esto es la suela y media suela de las scott super track rc vamos ahora con el upper de esta super track rc fijaos un upper llevado a la mínima expresión 250 gramos por lo tanto aquí sí que está muy cuidado una de las grandes novedades con la suela con la media suela y luego viene esta parte del upper fijaos para empezar deciros que lo que sería el mes es un compuesto bastante potente bastante duradero seguramente resistente una especie de cordura en un tanto acartonado también fijaos toda esta parte aquí negra y después por delante tenemos ya protecciones plásticas con sellados fijaos zona verde con bastante más protección y después esta zona negra que tiene menos protección es un poco más delgadita aquí lo podéis ver fijaos los laterales también en esta zona fijaos las bandas de flexión como como respetan aquí lo que serían los termos sellados como se respetan clarísimamente fijaos como es una zapatilla muy flexible vale sobre todo en la parte delantera bastante flexible después aquí ya me cuesta hacer un poco más de fuerza pero aquí tenéis todos estos sellados con esta especie de nervio aquí interior en la parte interior que me estáis viendo aquí en un verde más potente o algo ya para dar más consistencia y es que si os fijáis los cordones finas como acaban esta especie de nervios aquí para empezar a agarrar toda esta zona del medio pie a través de esta especie de triángulos que tienen en los laterales zona trasera fijaos una especie de chasis mediana consistencia es curioso verlo quizás en estas zapatillas tan livianas con un upper tan tan ligerito bueno pues siguen teniendo este chasis como estáis viendo aquí incluso reforzado con este termosellado sistema de atado aquí lo estáis viendo con un cordón semiplano y es que la lengüeta también es bastante fina para evitar al final que nos haga sobre todo daño cuando atamos mucho muy fuerte en lo que sería la planta del empeine del pie os voy a enseñar por dentro a las estas supertrac rc como os decía absolutamente ninguna costura aquí lo estáis viendo con unas bandas eso sí para tener más sujeción fijaos estas zonas más interiores con un material o con más más denso y unos acolchados dijéramos que serían también la mínima expresión bastante finos en la toda la zona trasera aquí tenéis la lengüeta fijaos como también acolchados los justitos con estas agujeros para que transpire y después aquí en medio un poquito de material para amortiguar lo que sería el atado de los cordones fijaos como es bastante fina no está atada a lo que sería el upper fijaos vale eso sí bastante ancha y seguramente evitará que entre cualquier tipo de piedra de tierra etcétera aquí tengo la plantilla aquí la podéis ver fijaos una plantilla que ha sido específicamente diseñada para la gama rc de scott para la gama racing de scott os repito dos modelos uno más para tener unos compactos que sería sería la quinavalu rc y esta super track rc que verá la luz en el 2017 la verdad es que es bastante agradable es curioso porque no tiene la tela está la telita de arriba que da esa sensación más más amable sino que es directamente un eva y la verdad es que eso sí es la que el eva que estás media hora y tocándolo porque es muy blandito y seguramente va a dar un extra de amortiguación después antes dijéramos de la suela aerofoam infinity bueno amigos pues esta es la super track rc scott super track racing la zapatilla para competición de en terrenos grasos sobre todo cuando necesitamos realmente tracción con este super taco de la casa es que tiene dos modelos ha hecho dos modelos dentro de esta gama dijéramos de élite de zapatillas la super track rc que sería ésta y la quinavalu rc para terrenos más compactos zapatilla que ha sido en parte diseñada por andy simons por el equipo scott el equipo de competición y que ya hemos podido ver durante este 2016 en todas las carreras en el campeonato incluso ganando por ejemplo la lavaredo trade super scott super track rc nosotros como siempre la probaremos y os diremos qué tal funciona nuestra página web trail running review puntocom mientras animaros como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales nuestro canal youtube y si no habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima